Hola a todos, yo soy la doctora Rodolfo Rovero, yo nací en Comodora de Río David y soy de de Loguel, hoy voy a hablar del cuarteto de las Uniones Submundo de Salva, el cuarteto nació en Córdoba en el año 1943 y su número viene desde la formación por cuatro instrumentos, el contrabajo, el violín, el acordeón y el piano. Y el cuarteto es la alegría que llegó desde el piano lejano, contagio al país en cada fiesta. Te tienen que despedir, listo, chau, chau, gracias.